¿Qué es la fibrosis quística? ¿Qué es la fibrosis quística? Siempre que no usasen instrumentos de música convencionales para hacerlas porque defendíamos la idea de que todo lo que nos rodea bien usado es un instrumento musical. Aquello fue un éxito y todos los beneficios del festival y los dos discos que hicimos los donamos a la fibrosis quística. Luego después también me dieron el premio Carácter que tenía una dotación económica bastante importante. Me pareció otra ocasión para tener un detalle con ellos. Pero lo más importante que hemos hecho han sido las frases célebres de niños que están todavía por ahí a la venta, se están vendiendo estupendamente. En este caso la idea era que los niños tienen una etapa en la vida en la que son libres, no están manipulados por la educación y tienen unos años en los que todo lo que sale por su boca son perlas. Me parecía que si esas frases las dijese Einstein o Borges estarían en un libro de frases célebres. Así es que creamos estos libros para que esas frases geniales no se quedasen en el entorno de la familia y las pudiésemos disfrutar todos. De este modo unos niños a través de su talento ayudarían a otros niños que tienen una enfermedad y que necesitan ayuda. Hemos hecho ya tres libros, se han vendido mucho, tanto que la fibrosis ha creado unas becas con mi nombre para investigación y avance en la enfermedad. En total ya en las tres ediciones que se han hecho del libro se han destinado y de las becas se han destinado 244.000 euros repartidos en 14 becas que han sido elegidas por un jurado de 41 proyectos recibidos. Las becas se han concedido a proyectos tanto en el ámbito científico como en el ámbito social. E investigan temas tan interesantes como el tratamiento de las infecciones pulmonares, la terapia génica, la calidad de vida o el estado emocional de los niños y también de los adultos de fibrosis quística. Como os podéis imaginar, todos los que hacemos el hormiguero nos sentimos muy orgullosos de ayudar de esta forma a niños que aunque no les conocemos personalmente nos gusta pensar que ellos saben que estamos aquí y que para nosotros son muy importantes. Muchas gracias por escucharme. Las becas Pablo Motos son unas ayudas que se otorgan para la investigación en el área de fibrosis quística y que engloban tanto aspectos sociales como de investigación básica. Son unas becas, yo diría, de las más importantes que se otorgan en el Estado español que ayudan a eso, a la investigación en fibrosis quística y que las puede solicitar cualquier entidad que esté relacionada con la fibrosis quística. Se vehiculizan a través de la Federación Española y la financiación de estas becas es a través de los beneficios que Pablo Motos consigue con su libro de frases célebres de niños y que tiene mucho éxito. El número de becas que se otorgan por años está entre 4 y 6 y que casi al 50% se distribuyen entre investigación básica y psicosocial. Realmente estamos de enhorabuena con este tipo de becas porque es una de las pocas iniciativas que existen actualmente en el Estado español. La investigación es importante no solo en el área de fibrosis quística, en todos los aspectos de la medicina que nos ocupa y realmente si no existiera investigación tampoco existirían avances que nos permitieran, por un lado, tratar mejor a nuestros pacientes y por otro lado, lo mejor, conseguir una cura de estas enfermedades. En concreto, en la fibrosis quística, que es una enfermedad genética que todos conocemos, que existe un defecto concreto en las células epiteliales, gracias a la investigación, pues actualmente ya se tiene un remedio parcial para la cura definitiva de esta enfermedad que en un futuro lo veremos, actualmente solo existe este remedio para un tipo de mutación, para un tipo de alteración.